El día domingo por la madrugada hicimos el control de colemia en San Martín y Tucumán. Allí se procedió a labrar seis actas con respecto a la colemia expositiva dada en conductores, tanto en vehículos como en una moto también. Bueno, no tuvimos mayormente inconvenientes, tuvimos la colaboración de personal policial en el lugar. ¿Estas personas tenían mucho alcohol en sangre? 1,60, que era lo más alto que se ha medido, pero recordemos que aquí en la ciudad está permitido 0,40. ¿Se mantiene el número? Sí, estamos más o menos dentro de las cifras que normalmente se hacen en esta época del año. Por otra parte, también se hicieron controles en los distintos balnearios de la ciudad. Hemos tenido controles, sí, a raíz de la gran cantidad de gente que vino este fin de semana a visitarnos y los mismos lugareños que han asistido a los balnearios. Tenemos mucha agua en el río, por lo tanto se estuvieron controlando los distintos balnearios de la ciudad. Los guardavidas, tanto algunos ya que han trabajado en temporadas anteriores con experiencia, como algunos chicos nuevos que están practicando, estuvieron cubriendo los distintos balnearios de la ciudad y hicieron siete rescates y dos curaciones, ¿no es cierto?, en el transcurso del fin de semana. ¿Hubo algunos hechos delictivos? Estuvimos trabajando en conjunto con la sala de monitoreo, las cámaras que detectaron varios hechos. En el caso del día 16 se produjo un arrebato en la zona del Puente Los Gigantes. Esto ha sido el viernes, y bueno, ahí las cámaras estuvieron observando, pasaron inmediatamente a los móviles policiales que tomaron intervención en el lugar. Después hubo un accidente de tránsito en la ruta 38, protagonizado por una camioneta y una moto, que también las cámaras estaban viendo este accidente y comisionaron al personal de seguridad, bomberos y a policía en el lugar. El día 17, perdón, el sábado, en horas de la madrugada, hubo un problema en la costanera que las cámaras estaban observando. Había un disturbio ahí de chicos aparentemente alcoholizados. Se llegó al lugar personal de seguridad urbana y, bueno, un disturbio que todavía no se había podido establecer. Uno de los chicos se largó al lago, tuvo que ser rescatado por personal de seguridad y de policía. Por suerte no tuvimos problema, lo que sí, este joven, que era oriundo de Dicho Cruz, tuvo que ser trasladado al hospital municipal con hipotermia y, bueno, por suerte está fuera de peligro. ¿Estaba alcoholizado este menor? Bueno, estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia prohibida, ¿no es cierto?, o algo, porque estaba fuera de sí y la verdad que costó muchísimo contenerlo con personal policial y personal de seguridad urbana también. Y, bueno, posteriormente, el día 18, tuvimos un hecho, un robo calificado en la calle Fleming, que también las cámaras pudieron detectar este hecho y, bueno, tomó intervención la policía y, obviamente, la fiscalía que está trabajando en este hecho. Después hubo un robo el día domingo también en la zona de la tarjeta naranja de una moto que las cámaras detectaron y, bueno, también la fiscalía está trabajando en este hecho. ¿Han podido detener al delincuente? Bueno, es un hecho que se está investigando, la verdad que lo lleva a la investigación el personal policial, pero, bueno, lo importante es que estamos trabajando en conjunto y que las cámaras están funcionando bien y en una manera coordinada junto con el personal de seguridad y de todas las fuerzas de la ciudad que tienen que intervenir en cada uno de los hechos.